Después del anuncio de Franklin Gutiérrez, dirigente de COCA, en donde informó que no se comercializará coca del mercado de Villa Fátima para acompañar las medidas del decreto 4200, concejales de Coripata denuncian el transporte de coca sin autorización por el puente Villa, ruta Noriungas. Varios taques fueron decomisados en los distintos puntos de control en la ruta hacia Coripata. Las autoridades en los yungas llaman a la conciencia de los productores de la hoja de coca y llaman a tener solidaridad con las demás personas que también están pasando por difíciles momentos económicos en esta región.